El presidente municipal de Chianguismanalco, Martín Sánez Cortés, en conjunto con la ciudadanía y personas que radican en los Estados Unidos, festejaron el Día de Reyes en San Juan, Chianguismanalco. Bueno, nos encontramos en San Juan, Chianguismanalco, en el municipio de San Juan, Chianguismanalco. El evento que se está organizando es el Día de Reyes para los niños, especialmente para los niños. Hoy en este día se está celebrando festejar en nombre de los Reyes Magos a los niños. Como parte de las actividades se repartió la tradicional rosca de Reyes, se repartieron tacos, agua, nieve y refrescos, además de la repartición de juguetes para todos los infantes del municipio y de las diferentes comunidades. Este, sí, se va a partir la rosca, la rosca mide 60 metros, mide eso, la rosca, va a haber también tacos, va a haber tacos, va a haber agua, va a haber nieve y refrescos y va a haber juguetes, repartición de juguetes. Además, en coordinación con el ayuntamiento se apoyará con la entrega de juguetes y seguridad dentro del festejo. El ayuntamiento apoyó con darnos el permiso, la seguridad, que tengamos la seguridad disponible, que sí, va a dar juguetes y también hizo un espectáculo de coches deportivos. Por otra parte, y para el deleite de todos los asistentes, el presidente municipal de Tianguismanalco, Martín Sánez Cortés, organizó un evento de tuning con el fin de que los niños se den cuenta que a pesar de la pobreza extrema, se pueden lograr sus sueños. Invitamos a algunos amigos tuning, algunos amigos de unos clubes de vehículos, Type, algún otro tipo, el TPS, entonces son un grupo de compañeros que les gusta acudir también a los niños para que vean obviamente sus vehículos de lujo, algunos compañeros, y que puedan tomarse la foto los niños. Esto con el fin de que sueñen, de que ellos vean que todo es posible. La mayoría de personas, como su servidor, pues yo jamás tenía un vehículo. A pesar de la pobreza extrema, a uno le echa ganas, con mi profesión de ser médico empecé a meterme en este mundo. Y ahora es el objetivo de querer compartir con ellos un pedacito de lo que muchos pueden lograr. A veces con ver un vehículo ahí parado a tomarse una foto, es el inicio de que ellos luchen por algo. Que sepan que trabajando duro día a día pueden obtenerlo, cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, ellos también, el grupo de amigos que están aquí presentes, también van a regalar juguetes. Hay personas nobles en este mundo. Entonces, nos estamos sumando tres, cuatro grupos. Cada quien aporta un granito de arena, pero somos un equipo, ¿no? No estamos trabajando muy aparte, ¿no? Aquí se trabaja con los policías que están cuidando a los niños. Aquí la ambulancia presente por cualquier percance. Tenemos médicos, enfermeras. Entonces, todo, obviamente, el uso de cubrebocas, que es muy importante en esta pandemia. Igual a todos se les anda entregando. Y, pues, el objetivo es que se diviertan y tengan una niñez feliz, un feliz Día de Reyes. Porque, pues, hace años que no se hacía este tipo de eventos así tan grandes. Una cuestión por COVID y otra, pues, por mala organización, ¿no? Por su parte, Mr. Sam, integrante del grupo de Tunic, originario de la Ciudad de México, señaló que dicho evento fue posible gracias al presidente municipal, ya que la asistencia fue gracias a su gestión. Ya, sí, este, bueno, conocemos a, este, al presidente Martín. Y ya ahí en unos comentarios, pues, se habló del 6 de enero y que había muchos niños. Y entonces empezó a surgir la idea porque, pues, nos encantó. Todos fuimos niños y los carros a los niños, pues, nos fascina, ¿no? No dejamos de ser niños, de hecho. Entonces, este, en coordinación con él, pues, empezamos a platicar con amigos de clubes, de, este, talleres y se empezó a correr la voz y decidimos, bueno, venir a apoyar aquí al ayuntamiento. Pero, evidentemente, siempre lo que busca la gente es el acercamiento de, de la, este, de los directivos, este, presidentes, vaya, política, lo que sea, que estén cercanos, ¿no? Entonces, nos encantó que por parte de él hubiera esa, este, iniciativa, preocupación. Hemos platicado un poquito de lo que quiere hacer y me pareció excelente. Y, pues, obviamente, hay que apoyarlo, ¿no? Finalmente, el Edil mencionó que se seguirá trabajando de la mano de la ciudadanía para que se puedan lograr grandes cosas, ya que este año viene acompañado de grandes resultados. Que este año va a estar lleno de sorpresas. Este año viene con mucha empatía hacia el ciudadano. Reportó para STV Atlex Copuebla, José Luis García.